Yo me llamo Flavia, soy de Galicia y actualmente estoy viviendo en Ottawa, en Canadá. Empecé a vivir aquí en Marcell y antes estuve viviendo cuatro años en China, en Shanghai, trabajando. Allá es donde conocí a mi novio y él se vino aquí hace un año, así que decidí seguirlo y estudiar otra vez. Yo estudié en Barcelona pero estudié idiomas y decidí que los idiomas están muy bien y me encantan porque me encanta viajar por el mundo pero quería hacer algo diferente y decidí estudiar negocios y hacer pues lo que más me gusta que es hablar idiomas y aplicarlo a los negocios y desde que he llegado veo que me está gustando mucho tanto la ciudad, la ciudad es preciosa, me gusta la vida aquí en Canadá y también me gusta mucho por los estudios, lo que estoy haciendo. Al final pensaba que no me iba a gustar tanto y me veo trabajando en este ámbito. Me considero una ciudadana del mundo por eso estoy en Ottawa también. Me encanta cualquier aventura, me encanta reinventarme, empezar de cero en una ciudad nueva, gente nueva, idioma nuevo, me parece un reto. Lo llevo haciendo desde que tengo 18, empecé en Barcelona, fui a vivir a Francia, China y ahora Canadá. Ya han pasado 10 años desde aquella pero no me arrepiento y porque me gusta mucho la verdad, mucho, mucho. Creo que Canadá es un país que ofrece muchas facilidades. La gente por lo menos en Ottawa es muy agradable, encuentras gente de todas las culturas, la gente te acepta muy fácilmente y el ambiente es relajado pero tienes todo lo que ofrece una gran ciudad como Toronto pero sin el agobio de las grandes ciudades. Pues estoy estudiando en Algonquin College, un programa de dos años en negocios. Tenemos asignaturas genéricas tipo accounting o matemáticas que fue un poco difícil al principio volver a retomar las matemáticas después de ¡Uff! Después de qué, bachillerato, sin estudiarlas. Pero estoy muy contenta. Está muy bien el programa online, estamos estudiando online, todavía no hemos vuelto a las aulas pero está muy bien como lo tienen organizado en el colegio. Me gusta mucho eso y que también es más fácil compaginar trabajo y estudios cuando es online. Todo es mucho más fácil. Pues escogí Algonquin porque bueno, tenían convenio, YouTube Project tenía convenio con Algonquin College y aunque es verdad que quizás la Universidad de Ottawa o Carleton son universidades y tienen más reputación pero yo no quería volver a estudiar cuatro años, una carrera o un curso más largo. Algo que no ofrece buena formación, más corta o rápida y diferentes cursos, muchísimos más. Yo creo que ofrece más, un empánico más amplio de diferentes tipos de cursos. Empecé de Nani porque era lo más fácil y me gustó, me gustó. He ido probando diferentes trabajos para subsistir un poco y ahora estoy trabajando de manager en Ciber, que es una empresa española en verdad, es de Barcelona, pero han empezado aquí en Canadá. También tienen en Calgary, Toronto, Montreal y en Ottawa han empezado en agosto. Pues hacen conciertos. Ahora mismo estamos organizando unos conciertos que se llaman Candlelight y son conciertos con todo velas y oscuridad alrededor y los músicos están rodeados de velas y tocan música clásica, pues desde Beethoven, Chopin, depende del evento, varía tanto el escenario como el tipo de música. Y estoy organizando eso en una iglesia aquí en el centro de... Yo ya vine a Canadá más veces. La primera vez cuando tenía 18 años con una beca del gobierno español con la Junta y fui a Montreal y me encantó, pero mi inglés digamos que sé inglés, pero quería mejorarlo. Quería vivir en un país de lengua inglesa y Canadá pues digamos que me lo ofrecía y la segunda vez que vine a Canadá fue antes del COVID a ver a mi novio y él estaba en Toronto y Toronto no me gusta. O sea, es demasiado para mí. Es una ciudad muy moderna, sí, pero la gente no me parece tan agradable. Todo es muy, muy caro en Toronto y las distancias son enormes. O sea, yo vivía a las afueras. Al final no estaba viviendo en Toronto, así que estaba ya tramitando los papeles para venir a Canadá, pero no había decidido dónde. Y ahí fue cuando me decidí por Ottawa. Porque Francia ya me dio la oportunidad de aprender francés. Ahora no quiero vivir en Quebec. Quiero vivir en Ontario, en la parte donde se hable inglés. Y por eso Ottawa. Y desde que estoy aquí lo que más me gusta, pues esto, que aunque estés en la ciudad, está rodeada de árboles, naturaleza, cinco minutos. Y desde que tengo el perro aún encuentro más sorpresas en el medio de la ciudad. Como una fuente, una catarata, o estás en el medio y ves un ciervo. Que eso a mí me parece sorprendente. Al lado de un McDonald's. O sea, de cinco minutos de repente no hay nada. Es todo bosque y árboles. Por eso me encanta. Es una ciudad donde hay muchísimos estudiantes y donde hay muchas cosas organizadas. O sea, les encanta la música, los festivales. Hay muchos bares, mucha fiesta también y más barata que en Toronto, por ejemplo. Y para un estudiante que llega sin carnet de conducir, sin coche, el transporte aquí está muy bien y la distancia máxima son 30 minutos. Más o menos. Como mucho. Entonces yo creo que sí. Si un estudiante quizás tenga más tentación a ir a Toronto o a Montreal, que es lo que todo el mundo conoce. Pero es mejor para vivir Ottawa e ir a visitar Toronto o Montreal. Las veces que se quiera, pero vivir aquí. Y aparte Ottawa está en el medio. Tanto estás a seis horas de Toronto como estás a dos horas y media de Montreal. Que al final puedes ir y volver en el mismo día. O sea, a Toronto quizás no, pero a Montreal sí. Antes del COVID era más fácil porque nadie estaba alquilando. Entonces los apartamentos estaban en oferta. Digamos que habían bajado el alquiler y nosotros encontramos este en ese momento. Entonces es más barato porque lo encontramos en marzo. Ahora están más caros, pero es bastante fácil en Ottawa. Hay muchas páginas web donde encontrar. Hay gente que quiere compartir y es más barato otra vez, como he dicho, que Montreal o Toronto. Que es inviable casi. O sea, en Toronto no puedes vivir en el centro. Vives fuera. Aquí es posible vivir en Ottawa sin irte a una hora y media en coche. Hay muchas páginas y, como he dicho antes, hay muchos estudiantes. Entonces, hay muchas residencias, muchos grupos en Kijiji, en Facebook que buscan compañeros de piso o muchos estudios también en el centro. Depende de las posibilidades de cada uno, pero es aceptable. Es aceptable. Pero aparte, Canadá te da muchas posibilidades y es fácil. Integrarte, encontrar tus amigos, encontrar tu ritmo de vida. Es muy fácil.